y así es como se debe de curar ese sartén chino para que obviamente no se te peguen las cosas, no sé si sea de acero inoxidable, de que sea, primero lo lavas bien bien, luego le vas a meter muchísimo calor hasta que vaya tomando este color, es importante que hagan este paso porque si no, no les va a funcionar y todo se les va a pegar, este sartén es como para hacer arroz teriyaki o cosas muy orientales, muy de allá de China, vean ese arroz como lo van poniendo, lo van triturando poquito a poco y le van meneando por todo, 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 todo el bowl, vean que padre se ve, luego le van a echar bastante aceite de verdad, que te tape las arterias y lo van a poner por todo, todo el sartén, vean nada más como va quedando y que color como tornasol va agarrando, después van a poner, no sé, harina para hacer una tortilla o lo que sea y vean que se desliza, que bonito se desliza esto, es increíble.